El confilo. Vamos a ver. No, Sayli, quítate de aquí. Tenemos a Sayli vieja aquí, pero no. Un momento, mi vida. Ok. Vamos a hacer. Confilo. Vamos a buscar confilo. Que lo tengo acá. Las réplicas del sal. A mí, vamos a ver esto que ellos han puesto y después vamos a ver lo que pusieron de caimanera brevemente. Pero aquí está. No, y decir, escúchame, y decir también que no quiero que se me pase. Entonces, esto está, están haciendo esto con una serie de noticias aleatorias, Liu, que yo he estado mirando. Donde, por ejemplo, rápidamente, vamos para allá, pero creo que es significativo porque lo tengo en la cabeza desde ayer y no lo dije. Que es que pasa caimanera, ¿ves? Pasan las polémicas. Que siempre cuando pasa algo importante, llega una polémica. ¿Verdad? Always, olvídate de eso. Ok, y hay que entrarle de frente a esa polémica porque está conectada con el suceso importante, ¿no? Porque nos da la gana a ninguno de nosotros. Perfecto. Pero quiero decirles algo a todos ustedes. Esto está sucediendo con una cantidad de momentos más pequeños. Por ejemplo, la probable huelga de los entes del ferrocarril. Que de hecho, ya Reimen salió a desmentirlo. He visto un montón de gente quejándose en Facebook por la cola, por la esto del pollo, por no sé qué. Muchas. Yo entré a cubita, aunque tú sabes que es un poco limpia, pero será un beso, mi amor. En el sentido de que hace noticias de los posts también, porque nos ha cubierto a nosotros. Después de gente de Facebook, que quiero decirte que a mí me gusta eso. Porque es verdad que tú en Facebook puedes encontrar cosas que las grandes... La prensa hoy en día lo que hace es cubrir las redes sociales. O sea, se nutre. La fuente es las redes sociales, al final. O sea, lo de con cariño, con cariño. Lo de el profesor con cariño, ¿ok? Menos a Ernesto Morales, a todos los demás. A todos los demás, a todos los demás. Pero bueno, que recojan. A mí me gusta entrar a ellos porque recogen todas las redes sociales. Desde las personas pequeñas, no solamente personas más conocidas. Mami, y cuando tú entras cubitanado, ves cantidad de denuncias. Eso está sucediendo, vamos a ver después, con la gente expujando un carro fúnebre, con cadáver ahí. En fin, con una cantidad de síntomas de descontento social posteriores acá y manera bastante elevado, es lo que quiero decir. Eso, incluyendo, lo voy a decir a los deportados. Ay, Dios mío, ya me lo anteo yo. A los de... A nadie en mi café. Yo además me tomo un solo café, lo juro. Lo juro. Mira. O sea, eso, a los deportados, a los 66 deportados, ¿sabes qué les digo? Es la hora de coger las calles. Porque ustedes los miraron para atrás y ustedes no tienen ya, negativo colega, opción para venir para acá. Porque yo creo que si entras ilegal acá, ya tú no tienes más opción para acá. No, no te dan más ni de parón, ni reunificación, nada. No puedes votar, usted está jurado. ¿Ok? Yo creo que los deportados, que ya saben que esos sí no tienen opción, y dan por el cuerpo 300. Deberían hacer su huelga de deportados. Sí. ¿Por qué? Ay, ni sé por qué estoy diciendo esto, Luis, me viene a la cabeza. Bueno, porque no tienen más nada que perder. O sea, ellos ya conocieron la libertad, ya conocieron lo que es la buena vida, ya conocieron qué es lo que puede ser de verdad un país libre. Ya vieron cómo protestamos, ya vieron todas las cosas. Pues me encanta ese llamado. A las calles, los deportados, a las calles. A las calles. Bienvenida, mi amor. Tan bella. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito del mundo que dice que no leemos tus comentarios, porque eres muy venenoso. Pero bueno, ese comentario de que no leemos tus comentarios, lo leemos, ¿ves? Esa es que tiene la orden de decir lo que replicamos a Alex. Mira, hoy no estamos hablando nada de... No, este es y hay otro, porque son dos. Son dos. Es una orden, es una orden. Ay, mira, si yo quería poner a Alex en la portada, es que... Muchísimo, no me dejaron, men, chica. No me dejan que voy a poner, que iba a poner en la portada. Yo quería poner a Alex que va a poner a Alex. ¡Cubrimos a Alex! Ayer Alex, yo lo piso con Alex. Yo te lo puse en el chat. Bueno, tú sabes que el barrio el piso todos los días con alguien. Pero, él acá... Yo no puedo ir a la iglesia. Espérate, que Alex dijo ayer que Claudia Valdez lo demostró con pruebas. Ah, seguidores. Eso, ¿verdad que sí, sí me lo dijiste? Bueno, vamos a darle para las ocho, a ver si nos da tiempo. Dale, 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 vamos para allá. Nada, conclusión. Decir que todo esto de Confilo está sucediendo en ese contexto social, en una crisis aguda y en una cantidad de síntomas de descontento social. Que la cartera va a explotar, señores, lo que quiero decir es muy español. Sí, sí, la cartera va a explotar sin dudas, no me cabe la menor duda, Ana, porque estamos viendo... Ayer también Alex puso una cosa buenísima, que fue... Bueno, buenísima. Un grupo de familiares empujando el carro roto de muerto. Sí, sí, sí. Empujando el carro roto. O sea, parecía Guantanamera, parecía una película de Juan de los Muertos. De Titón. De Titón. Ya está en el punto que parece Juan de los Muertos. Los zombies para reprimirte, la gente a tirapiedra en la calle. O sea, ya estamos en ese punto de edad. Titón, Titón. Que parece una película de zombies. Lo que queda para que se macheteen en la calle es nada. Espero que antes de machetearse en la calle los macheteen a ellos. No me voy a decir eso. Porque tú sabes que me pongo bélica. Me pongo bélica. Vamos, señoras, a compartir. Somos 500 personas conectadas entre género y YouTube. Vamos a compartir en esta mañana. Y vamos a darle agua al dominó con Gabriela Fernández. Arriba. Cosita. Hablamos sobre Caimanera. Qué sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió. En este programa no hablaremos del terremoto, sino de su réplica. Y probablemente parezca un day out, pero siempre es bueno recordar que tras cada infortunio, descontento o problemática, están quienes las celebran, las exageran o propician con la peor de las intenciones. Este y otros temas tendremos hoy en Confilo. Un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. La protesta de Caimanera Miami llegó un poquito agrandada. Si les suena a la Revolución Francesa, se harán una idea de a qué me refiero. De pronto, lo que fue un suceso localizado se había extendido por todo el país, casi que llegaba al mar. Por supuesto, para frenar a que ellos se necesitaba intervención militar y divina, ese es posible. Así que hicieron un llamado a Biden, en inglés, para que entendiera, una Zeus, supongo que en griego antiguo, y a la Area 51 para que les prestara a unos marcianos. El caso es que tenían que intervenir todo el mundo, menos ellos, que estaban haciendo directo. Ya deben haberse dado cuenta de que estoy exagerando y ese es el punto. Si no fuese tan obvio y no hubiese aclarado, quizás se lo creerían, como probablemente muchos todavía crean que pasó esto, que bien compiló el equipo de Cuba no es Miami. Yo quisiera ser más. Yo te juro por mi hija que yo quisiera sacrificarme por mi patria, que me mataran peleando. Camagüez está en la calle, en Florida. Están frente al partido. La policía anda a caballo en un pueblo. Ya salió parte del 10 de octubre. ¿Retencos? Calviano y Lawton. ¿Qué retencos son? En Marianao, cerca de Romerillo. Tengan cuidado con las informaciones. Que a los comunistas les gusta mandar cosas para desinformar. Sí, hay gente desde octubre en Lawton que está saliendo para Viva Blanca. Me lo está diciendo un activista de los derechos humanos que está allá en la isla, ¿viste? La culpa la tiene el Partido Comunista, la tiene el comunismo. El mejor comunista es el comunista muerto. ¿Qué? ¿Qué dijo? Por supuesto, no todo lo que dije antes era broma. La mayoría de las cosas no lo son. Incluso el llamado de Biden... Déjame ir por parte porque así no se me va a olvidar. Aquí hay dos cosas. Primero, ponen de Alex dos palabras. Que están frente al partido. Que estaban frente al partido. ¿Ok? Por eso es tan importante que cuando uno habla, cada palabra tenga sentido. Porque te cogen una palabra y una palabra tiene sentido. Y después lo otro que dice Alex es... Todas las culpas del Partido Comunista de Cuba. Fíjate que no lo pueden coger nada que estés por el gobierno de él. Claro. No pueden. Ahora, quiero hablar con Facundo. ¿Por qué Facundo acaba de llegar al exilio? ¿Verdad? Un año, dos años, no sé. Pero es reciente su llegada. Facundo. Y su activismo. Y su activismo es reciente también. Entonces, Facundo, déjame decirte algo. Importante. ¿Ok? Es importante porque te sacaron el confilo. Para que evites esto en el futuro. No que te saquen el confilo. Porque ellos te van a sacar si les da la gana. O sea, no hay que evitar. Sino que te usen como vocero de la mentira. Que fue lo que pasó. Te llaman en tu directa. O te mandan un mensaje. Y te dicen, no, de aquí. De octubre está alzado. Pero, desde los tiempos de las Amos de Blanco, de Laura Poyán, desde esos tiempos, nosotros aprendimos que no puedes guiarte por una llamada telefónica. Un audio que dice, aquí está la gente en la calle. No. Mándame un video. Un video. Y tengo que decir que nuestra querida Yamila, la hija de Maceo, sacó una imagen. Este es marianao. Yamila, no. Tú tienes que oír un video donde digan, esto es marianao. Aquí está de marianao. Y mira aquí el municipio del partido de marianao. Y que tú le escribas a alguien que vive en marianao y le digas, oye, ¿qué bola con esto? No. Porque fíjate que cuando sale una protesta, caballeros, salen 10.000 videos de la protesta. 10.000 videos. Claro, porque es imposible. No puede ser una cosita. Eso no es real. You're right. Más en estos tiempos. Porque antes, cuando la época era más blanco, que además pasaron cosas. Esto no se dice, esto se dice propiedad. Porque justamente muchos de los infiltrados que ellos tenían, que el grande, grande, que era la mano derecha de Laura Poyán, que era de la seguridad del Estado. El periodista independiente que cubría a Laura Poyán para arriba y para abajo. Que transmitía todo lo que ella hacía. Que grababa todo lo que ella hacía. La mano derecha. ¿Cómo se llama ese hombre? Serpa. Carlos Serpa. ¿Serpa? Carlos Serpa. Después uno está loco. Y después uno está loco. Pero ahí hubo reflats bastante. Y entre los reflats que hubo, era que Carlos Serpa, eran otros tiempos, señores, otros momentos, otras... Llamaba por teléfono a Radio Martí. Llamaba por teléfono a Radio Martí. Y mentía. Y hoy por hoy hay que decir que Radio Martí todavía habla más sobre el Estado. O sea, en el mismo plan. ¿Qué pasa con Colcha? Como digo yo. En el mismo plan, tú los oyes y cubres. Y tú dices, de todas las entrevistas, nada más que hablan con Rodiles. Nada más que hablan con Coco. Ay, vamos a entrevistar a Milanés. Que por cierto, no ponen a Milanés. Me llama mucho la atención. Que no ponen a Milanés. Pues lo vamos a poner nosotras. Porque Milanés, la directa que hace el domingo... Deja a ver si lo ponen. A lo mejor me equivoco porque no terminé de ver todo el pedazo. La directa que hace desalentando a la gente. Porque también hay directa que lo hace es, oye, están reprimiendo, oye... Pero no, 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 no solamente eso. Él parece que le quemaron el teléfono porque él es el señor de la guerra. Mister Laka es el señor de la guerra. Y su equipo, algunas personas que de verdad están dispuestas a ir a la guerra, me imagino que el primero que lo habrá escrito fue a Ultra. Y le habrá dicho, mi hermano, ¿dónde está el yate? Porque le escribieron y vamos a ver la respuesta de Mister Laka. Porque dice que le estaban quemando el teléfono y que él no iba yo a ninguna parte a invadir a nadie. Vamos a ver qué más piensa esta mujer. Vamos, señores, compártame, que esto se pone... ¡Ay, se demuestra los bienes y dolores! Vamos a ver esto, mi amor. Vamos para allá. Se para. Hay evidencia. Lo de que es en inglés sí es un poquito exagerado. Quizás se dengría un tío. Ok, nada, vine para hablarle al presidente Biden en inglés. Mira esto, mira. Biden, Cuba está en la calle. Entonces, no están preguntando por medicina o bebés. Entonces, por favor, haz una intervención militar, ahora mismo, por el camino. Antes de que comiencen a reflexionar sobre la lengua natal del intervencionista, los dejo con Manu, que tiene en la mira la imparcialidad en las noticias. Ah, pero ponga acá en él, que te va a ver si ha hablado bien, mi amor. Pero, sí, sí. No, a mí lo que me da gracia es que a Facundo le metieron el rengasado mental y es seguroso. Es verdad. Yo no quiero reírme, pero no puedo, lo siento. Pobre Facu, pobre Facu. Pobre Facu, mi amor. No queremos, ok. Te quiero ir a la mano de la gente. No, ella está haciendo su parte. Yo entiendo que está haciendo su parte. Lo que pasa, y él es muy importante. Él es una piedra en el zapato de esa gente. Porque eres muy pequeña, en Cuba. Exactamente. Piedra en el zapato tenía yo en una foto con unas botas. Vayan a mi Instagram y síganme por allá. ¿Viste qué buena publicidad? Mira, tú sabes, ellos por qué atacaron a la directa de Facundo? Porque saben que a Facundo lo siguen mucho. En Cuba. En Cuba. Él es líder de Cuba. Entonces dijeron aquí, el que hay que desinformar es el de Facundo. Déjame, porque a mí me parece que este salta para otro tema, porque no se atrevieron a más. O sea, no ponen a Mr. Laca, que es su señor de la guerra favorito. O sea, ellos siempre están diciendo que Mr. Laca es el líder de la oposición. Es a ver este de qué está hablando aquí. Pero me parece que no me tengo. Es a ver. Sí, porque la tienes como... País de la democracia no. Y este es el reverberto para, 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 para este muchacho. Mira, Manuel, mira. Yo, de hace rato quiero tocar a este niño. Porque, ¿verdad? Porque ha... Ya. Eso es todo lo que tenía que decir, ¿ok? Ya. Eso es todo lo que tenía que decir. Todo el mundo ha entendido lo que yo quería decir. Porque hace que mi gente aquí presente, que me conoce todas las mañanas, sabe que ya he hecho todo un speech alrededor del hombre. Yo quiero... Yo sé que muchas personas nos escuchan en el carro y yo como mismo yo voy a la directa de dos historias. Y no van a entender nada. Pero no, yo era más pido que después, cuando usted escuche eso, a un momentico de pausa no se está manejando. Después que maneje... Y preste atención, como con close-up, así, a este muchacho. What the hell? ¿De dónde sacan a estos personajes? ¿De qué fábrica? Porque si el otro, el experto, el máster en inglés, estaba complicado el de los de ellos, como que no sé. No sé qué decirte. Cosita. Esa es que... Cosita. Esa es que tenía otro día algo de izquierda, pero bien. Y se meten... Mira, mira el pullover de ese chamaco. ¿De dónde los sacan? ¿De dónde los crían? ¿Qué leche le dan? Joder. Dios mío, santo. Padre de Dios. Así no se puede. Y además ya iban a saltar por Estados Unidos. Porque dicen, en el país que más democracia hay, ya. Eso es todo lo que tenían que hablar. ¿Verdad? Déjame salir brevemente, de aquí un momento, para ver lo que ellos dijeron, en realidad, de que hay manera. Porque aquí está. ¿Verdad? Y eso es todo lo que dicen de la réplica. Eso es todo. Eso es todo. No hay timbales para más nada. Además, se va a tener dinero. Ni se le ocurra poner un... una frase ahí. Una frase de levantamiento al pueblo. Qué miedo. Quiero decirles que qué cobardes son. Se los tengo que decir. De verdad que si no, ya estoy serio. Qué nivel de miedo. Porque es que no se puede jugar con la cadena. ¿Cómo se dice? No se puede jugar con el menú y no con la cadena. Con el mono. Es que, Ana, tú has visto la situación como está. O sea, la situación está grave, extrema. Extrema. Pero las madres... Viene el día de las madres. Las madres, los presos políticos tienen que lanzarse el día de las madres el domingo para ir a caminar. Porque es que es imposible. Es como dice Ale. A la calle. Quisiera, si yo quisiera, quisiéramos. Pero no depende de uno. Igual que los deportados, perdóname que esté con eso en la cabeza. Es que yo digo ¿qué van a hacer ahora? Ahora, ¿qué vas a hacer? Si ya te ha pasado la última carta de la baraja. ¿Qué era ahí? ¿Tienes el día de las madres? Un día de las madres, triste y negro. Con tantos presos políticos que digan qué domingo tan oscuro. ¿Qué domingo tan oscuro que no tenga que ni uno mandando el dinero se pueda conseguir nada que las compañías estas, sí lo voy a decir que las compañías estas que si tú quieres mandar un pedazo de puerco, un pedazo de carne, te estafan. Pero además te voy a decir algo. Donde único puedes comprar algo, un que hay, un lo que sea, es en eso. Es en esas páginas. Increíblemente, todo eso está en Cuba, pero no hay un lugar físico en Cuba, donde tú dices voy a ir a comprar esto. Tienes que ser en Cuba, pero está en Cuba, porque tú compras y al momento te están llevando el cake. ¿Pero eso te estoy diciendo? Eso es una mafia. Tengo que decirlo, estoy remolesta. ¿Entiendes? Porque si el dinero está, perdóname, el queicito está, la carne puerco está, está dentro de Cuba, te lo venden al 400%. Tienes que pagarlo tú extorsionada, porque quieres tenerla que tu madre tenga un puto cake sobre la mesa, perdóname, francés y porque estoy encojona con eso por una razón. ¿Entiendes? Y te lo venden y te lo triplican y es lo que dice Liu. Si yo te pago carísimo y tú se lo llevas a la hora o al otro día a tu mamá. Ahora vamos a leerte Elianzi. A tu mamá, eso estaba en Cuba. ¿Te das cuenta por qué uno apuesta por el parón? Porque el parón es lo único que desactiva esas mafias. Esas mafias. Que la mayoría, tengo que decirlo, claro que están colaborando con la ADC porque cómo te permiten a ti tener un almacén privado dentro de Cuba. Vamos a estar aquí, no la colectan. Es demasiado lo que se está haciendo con el dolor del pueblo cubano. lo único que aparece es eso. No hay comida, no hay nada, todo está paupérrimo. De verdad que sí, es un domingo tristísimo, tristísimo para Cuba. Y lo más importante es que después dicen que los que lucramos con el dolor del cubano somos nosotros, los influencers. Así mismo. Y me da mucha gracia porque ¿a qué se refieren ellos cuando dicen que nosotros estamos lucrando con el dolor del pueblo cubano? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos patrocinadores, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Denunciar lo que está pasando en Cuba. Entonces, supuestamente, para dejar de lucrar con el dolor del pueblo cubano, tendríamos que hacer estos programas con nuestros sponsors, pero sin denunciar. Ajá, ajá. Sin denunciar lo que está pasando en Cuba, sin hablar de los presos políticos, sin hablar de la madre de la trans que está presa, que Mariela Castro ha tenido el descaro de decir en una entrevista que la trans está de lo más bien, que está feliz en la cárcel, está feliz, bien alimentada y todo, y salió la madre a desmentirle, decirle que le han dado golpe, que le quitan los medicamentos, que tiene VIH y no la atienden, que la han soltado entre los hombres, que la maltratan, que le han pegado, que la han hecho de todo. De todo. Para que venga la Mariela Castro a decir que la niña estaba, estaba feliz de la vida y además una muchacha súper valiente que no ha dejado, no se ha doblegado a pesar de todo y yo insisto en todos los presos del 11J que si hubieran pactado estarían fuera hablando mierda caballero. Es verdad. Insisto. Ahora, toca a esos padres levantarse. Ya es el momento. Ya es el momento. Toca a esas madres levantarse. Ya es el momento. Ya se les ayudó, se les dio, se les hizo todo lo posible. Ahora mismo, este momento es para levantarte. Y si hay quien no se quiere inmolar por nadie, una madre tiene que poder inmolarse por su hijo y un padre tiene que poder inmolarse por su hijo y si muero, que muera dando candela en el Capitolio, dando candela en la Plaza Revolución, dando candela en el partido, que me den candela. Pero es tu hijo el que está preso, tu sangre, sangre de tu sangre y pues que tengas otros hijos, nietos, otros familiares. El problema es qué vas a hacer si lo vas a cambiar a tu hijo por tu nieto. Si vas a cambiar tu hijo por tu libertad. Aquella campaña que se hizo yo doy mi libertad por la de mi hijo, le faltó el hecho. Del dicho al hecho hay un trecho. ¿Tú sabes cuál es el trecho de eso? Salir a la calle y hacerlo. Y decir me vas a coger preso. Ok, cógeme preso. Yo cambio mi libertad por la de mi hijo pero yo voy a salir a protestar por mi hijo porque está injustamente detenido, está injustamente en prisión. Y si ustedes no lo hacen que son sus padres y sus madres, no lo va a hacer más nadie. No lo va a hacer más nadie. Y además sería una bomba tan grande porque no hay mayor si tú ves a un grupo escúchame, un grupo de padres estas son las dos caras de la moneda. Ves a un grupo de padres que tú dices tienen sus hijos presos y no los veo no los veo como es, como debe ser, no un día una directa para que me lo atiendan mejor como dice Alex en la cárcel, ¿vale? Tú dices bueno, esa es la verdad y esa es la teoría de Jordanka, ¿no? Si ellos que son su familia, que son sus padres, que son su hijo, nada, yo menos. La otra cara de la moneda es, y esto se lo digo de verdad a los padres, ustedes pueden levantar Cuba, literalmente tienen a Cuba en sus manos, porque cuando uno vea un grupo de padres que salgan, que les vayan, que les vayan con todo arriba, si eso no genera empatía, nada genera empatía y el pueblo está deseoso de manifestarse, está deseoso de poder, tú sabes, liberarse, el proceso de liberación está ahí y no hay nada más lindo para dar ese paso que tener una causa bien justa y la causa bien justa son los hijos, y la causa más linda, más justa es ver a los padres, tú dices, espérate, si mira a ella, está saliendo por su hijo, se lo están matando, yo tengo hijos también y me lo pudieran estar matando en la casa, voy, al antifaz. Y de hecho, muchos opositores quisieran salir, pero dicen, si los padres no salen, ¿cómo voy a salir yo a pedir por los presos políticos? Por eso el movimiento de las damas de blanco siempre ha sido tan brutal, porque son las hijas de los presos, las madres de los presos, las esposas de los presos. Eso es así. Es así. Y de verdad, eso podría reventar, porque además es la causa más justa, la primera patria que es la familia. Un domingo oscuro, cabrera. Es el momento de salir a la calle a protestar por la libertad de tu hijo. Si te matan en el camino, si te cogen preso, yo, yo no sé tú, pero si yo, si fuera mi hijo, que me maten. Que me maten. Lo siento, pero tengo que ser sincera, se los tengo que decir. Aquí, vamos a ver lo que dijo este sobre Caimanera. En este programa estamos abocados al análisis de esos fenómenos, no nos toca más que tratar de entablar un diálogo con esa realidad desde nuestra perspectiva. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósofa. Siempre se le mira con una lupa y cualquier cosa que sucede aquí se magnifica. Parecía que aquella protesta iba a colapsar todo el país y algunos hasta festejaron. Hasta líderes que quisieron organizar a todas partes, por supuesto. El mundo, CNN, Deuché Vélez. A Cuba desde siempre se le mira con una lupa y cualquier cosa que sucede aquí se magnifica. Parecía que aquella protesta iba a colapsar todo el país y algunos hasta festejaron. Hasta líderes que quisieron organizar algo similar pero que fueron a manifestarse a Europa se regocijaron con el hecho. Los hubo que aprovecharon la cercanía con la base estadounidense para pedir cándidamente apoyo del ejército imperial. De lejos, por supuesto, es un poco incómodo verse envuelto en una intervención militar. Mejor instigar desde la distancia. Un video de Cuba Información nos hace un buen resumen de lo sucedido en Caimanera. Presten la atención y contrasten con lo que ya puede que hayan visto en las redes. Espérate un momentico antes de entrar a Cuba Información que son unos vascos españoles comunistas que trabajan para la dictadura en España. Él dice ahí, no, porque desde lejos los cubanos estaban pidiendo intervención. Niño, no sé ni tu nombre, pero déjame recordarte que la protesta fue en Caimanera. La protesta no fue en Marianao. La protesta fue al lado de la base. Si eso no es pedir intervención, ¿tú me vas a decir qué cosa es? porque yo estoy al lado de la base un pueblo que está súper vigilado, que no pueden entrar y salir si tú no puedes hacer un grito de incidez. Un pueblo que te está acostumbrado a que mueven dedos y está haciendo el estado de hoy al momento. Y forma ese chanchu de adentro. Primero, muy mal han de estar. Que hemos visto que estaban comiendo arroz con gorgojo. Eso es lo que están comiendo en Caimanera. A lo mejor ahora la llevaron mortadela. Y después están al lado de la base. Eso es un grito. Se fue a Macuay. O sea, eso es un grito de intervención ya urgente. Literalmente. Total. Porque, sí, porque lo hablamos, se conversó bastante, se analizó bastante todo el tema de Caimanera y una opción era, bueno, qué cosa tan loca que suceda eso en un pueblo tan controlado. Ese es un punto. Pero yo, y yo creo que comentábamos, pensábamos, no, no, es que de hecho tiene todo el sentido del mundo. Porque el, como yo me decía, embalentona, tú sabes, porque vienen a los americanos mismos, literalmente. O sea, una de las grandes, creo yo, causas de que decir, vamos para allá, además de la miseria extrema que tiene Caimanera, porque Caimanera, mi abuela, yo lo conversaba con mi abuela, mi abuela decía, yo tenía una amistad mía en Holguín, hace muchos años, por supuesto, que vivía en Holguín, en el pueblo nuevo, donde vivíamos nosotros, y trabajaba en Caimanera, porque tenía un buen salario y tenía beneficio, imagínate tú, cómo era la cosa. Y Caimanera está en unas condiciones que literalmente, ¿para qué te cuento? Pero al estar al lado de la base no está aguantando, yo creo que eso hace, dice, bueno, vamos para allá, que los americanos no tienen que meter en algún momento. Y eso es, mi amor, cosita, un llamado desde adentro para una intervención más que militar, humanitaria, que se ha pedido tanto, y que desgraciadamente tiene que venir acompañada de una fuerza militar para que se pueda, en tal vez que desgraciadamente el 11 de julio, aquí no hubo, bueno, que los seniles estos, que son literalmente una tropa de zombis viejos reciclados de acá, me refiero a los demócratas, a Biden y compañía, no pudieron hacer, no hubo con qué. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pero el llamado es desde adentro, si los cubanos los que piden intervención y de hecho no se puede ya ni siquiera promover eso mucho porque es paralizante, porque si esperamos por la intervención militar que no va a llegar de momento, pues entonces paraliza el pueblo porque ya se las cae y lo demás va a suceder, va a acontecer, viene solo, viene solito, fíjate si es un sábado y que dicen esa que idea y ese Santiago que el suelvo y Luis me aceptaron salir de USA y ahora los están chantajeando porque no los mandan, no los, no los quieren sacar. No los quieren sacar y además ellos no quieren tranzar. Porque ellos no quieren tranzar. Saben ellos lo que le están pidiendo. De todo, deben estarles pidiendo de todo, desde apoyo a Siley, a Junior, al diálogo, aquí te levanten el embargo, quiten a Cuba la lista de los países terroristas, yo no tengo ni que saber la conversación, yo sé perfectamente todo lo que le están pidiendo. Qué fuerte. Sé perfectamente todo lo que le están pidiendo. Gracias, Isabel, mi amiga. Gracias a todos los que han enviado Superchat, están participando en la rifa que estamos haciendo de 200 dólares en mercancías de nuestra tienda que, por cierto, este fin de semana va a llenar cosas nuevas, vamos a ponerle cosas nuevas a esa tienda, le vamos a poner los pulos para la campaña de Otra Ola, mi vida. Otra por Otra Ola para el calle de Miami. Anda. Siempre que pide. Vamos a ver qué dicen los españoles comunistas sobre Gaimanera, porque ni siquiera se atrevieron ellos a hacer la reseña. Mira aquí. Juga de información. Espera, espera un momentico, ¿qué dice ahí? Mira esto, mira esto, mira esto. Espera a ti. Lecciones de manipulación. Oh my goodness. Vaya, mejor slogan imposible. Ni mandado a ser. Hay que decirle, hay que darle a tu infiltrado, mi amor. Un aplauso. Un aplauso. El de nosotros si es el que es y no el del coco, viste, que decíamos coño, no había hecho bien. Mira, lo hizo muy bien aquí. Cuba Información TV, lecciones de manipulación. Usted los ve a él y ya sabe cómo manipular la información, cómo destrozarlo todo, desinformar todo. Qué clase de gente tan descarada. Para que tú veas que los comunistas te dicen la verdad. Mira. Si me lo dicen en la cara. No me digas mentiroso, no me digas más. Ay, Dios mío. La protesta de unas decenas de personas en Caimanera, ya los son tres borrachos, hemos mejorado. la falta de alimentos, ha devuelto la esperanza a quienes sueñan con la caída de la Revolución Cubana. Pero repasemos las claves mediáticas de los acontecimientos. La primera es la magnificación de un hecho puntual, de corta duración y con pocos participantes, pero que ciertos medios convertían en una multitudinaria protesta en la que los cubanos toman nuevamente las calles. Curiosamente, días atrás, esos medios no consideraron noticiables las marchas, esas... Mira cómo ponen cosas viejas. Viejas. Es que son los reyes de la manipulación. Esto no existió el primero de mayo. No existió. Si no, las redes hubieran estado inundadas de esto. Esto es mentira, literal. Mira esto. Eso de ñaña, ¿cómo se hizo? Por favor. Ahora, vamos a la parte buena, porque... Peticiones de invasión militar a Cuba, llamados a la insurrección por parte de cantantes millonarios anticastristas y denuncias de las ONGs a las que el gobierno de Estados Unidos paga sus informes sobre derechos humanos en Cuba mediante subvenciones NET y USAID. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el Observatorio Cubano de Conflictos, Cubalex, etcétera, etcétera. Y el habitual doble rasero. Hagan una prueba bien sencilla. Vean las imágenes de la policía cosiendo a palos a manifestantes en París o en Lima por mencionar dos escenarios de protestas recientes. Luego, visionen el vídeo de los hechos de Caimanera, en el que un miembro de la Fuerza Pública ¡Ay, Dios mío! Es que lecciones de manipulación, de verdad. Eso sí, apaguen el sonido porque los gritos de quien graba son insoportables. En las protestas de Perú hubo cerca de 60 muertes. Ya ahí se acabó las protestas de Caimanera. Ahora vamos a hablar de los 60 muertos en las protestas de Perú, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, como si yo dijera mira, maté a una vieja aquí en la esquina pero no me cojan presa ni me digan nada porque hay otro en Montana que mató a cuatro viejas. Entonces yo no tengo por qué pagar. Yo no. ¿Por qué ustedes me critican a mí y no critican al de Montana que mató cuatro viejas? La vieja, la triste vieja que maté yo. Esa es la que me van a criticar. Así son. Es que esa técnica de manipulación es súper antigua de ellos, ¿no? Como la han utilizado y la refríen una y otra vez porque les funciona para algún sector me imagino. Me imagino que esto es también hablándolo al mundo porque, detalle importante, a pesar de que ellos tienen toda esta prensa cómplice que los apoya, los ayuda les lavan el rostro no pudieron ante las protestas que de manera incluyendo CNN, incluyendo el periódico francés, vi varios periódicos internacionales, creo que el sector Reuters, todos los demás cubrieron las protestas que de manera como eran. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todo el mundo. Y eso tienes que ponerlo y lo tienes que tener mal. Porque en otra época hubiesen replicado la nota de prensa latina. Ah, prensa latina es la que me refería a los Reuters, correcto. La nota de prensa latina era la que hubieras replicado Reuters, EFE y todo el mundo. Y por ahí para CNN y Ebrimari y Francia internacional, no sé. Exactamente, exactamente. Y no pasó. Entonces, este tipo de cosas, estos españoles cagalitrosos, todos, asquerosos, todos, pues, tienen que, trabajan como para ese, para ese público, me imagino, porque ya va dentro de Cuba. No, no, trabajan para afuera. Ellos trabajan. Acuérdate que te dije que era para los, ¿cómo era? Los latinoamericanos que están en las redes que son clarias, los españoles que están en las redes que son clarias, toda la gente que está fuera de Cuba que están creyendo en el socialismo para el mongo de la universidad que el sabio en FIU estaba hablando. Para esa gente, es para lo que ellos trabajan, para que tengan argumentos y decir, y se agarren de algo. ¿Tú viste? Del clavo caliente. Del clavo caliente. No, 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 esto no es así, están manipulando. Tienen que darle, tienen que darle, tienen que darle a esa gente. Y en Francia, si en Francia, están matando gente en Perú. Mira qué bueno está este post que pone un tal Jimmy Sánchez Roque que obviamente es un comunista, pero mira lo que dice. Más de un millón de personas protestando en las calles y Francia es una democracia. Una decena, dice que eran diez. Protestando en Cuba es dictadura. En Francia puede protestar un millón porque es una democracia. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Estás muy loca! Me va a partir, me sacan los pines y me va a partir el cerebro. ¿Ves que yo muero muerta, revivo, muero muerta y revivo todos los días con los comunistas estos? ¡Son anormales! Pero esto, pero que esto que es. Aparte no fue una decena, pero vas allá de una decena. El problema no es ese. El problema es que exactamente, amor. Exactamente. ¡Cosita! ¡Jimmy! Me van a partir. Exactamente. Un millón de personas puede protestar en democracia y en una dictadura ni diez personas pueden manifestarse. ¿No pueden? No fue una decena así. Era diez personas, literal. No, pero ya mejoramos. Pasamos de tres borrachos a una decena. A una decena. Que la educación en Cuba comunista está muy mala y esa gente, esa generación no... Además, protestando. Pone protestando. Pone protestando. No disturbios, no alterando el orden público, protestando. Fíjate cómo fue de impactante. Que este anormal tuvo que reconocerlo. Hay que reconocer que estaban protestando. Y hay que... Él dijo algo de que hay que ver a raíz del problema o hay que analizar cuál es el problema. Algo así, ¿no? No sé, mejor. Es horrible la manipulación y el chantaje como fabrican causas para... Causas para esconder. ...en control absoluto de cada uno de los ciudadanos. La prueba reciente está en Pedro Albert Sánchez, el profesor, el profesor. El profesor, el profesor. Y lo llamaron por teléfono. Mira, yo creo que aquí... En Facebook más de un millón de personas protestando en las calles y Francia es una democracia. Una decena protestando en Cuba y es una dictadura. No es un doble. No es un doble. Vamos a dar una explicación simplista. Hubo una protesta y es algo que nos tiene que preocupar. Pero el abordaje de los medios dista mucho de ser objetivos. Hay un doble. Ay, pero de mí me cambió. ¡No, no, 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 ese pedazo. Ese pedazo viene presentado por nuestros patrocinadores de seguro de carro porque yo me voy a tener que asegurar el corazón en cualquier momento porque esta gente me va a decorar. Yo no sé qué cosa es, mi amor. Usted tiene carro. Usted tiene casa. Usted tiene corazón. Pues tiene que estar asegurado, mi vida. Lo voy a hacer con Tom Cobra chinchunos, mi amor, los mejores, los más completos. Giselle y Adrián, mi amor, a la patria y llámalos ya 786-1408-32. Saben que tienen los mejores precios del mercado. Saben que tienes una atención personalizada que tú puedes llamar en cualquier momento cualquier duda, cualquier complicación. Mira, yo como ahora estaba en brete con sus seguros y sus cosas y no sé qué. Si tuviera alguien como Giselle y como Adrián, pues seguramente no estaría pasando por ese proceso. Eso recuerda que no solamente es el precio, sino que de verdad te cubra todo, todo lo que tú necesitas para esa casa. Así que si usted de verdad quiere estar tranquilo, con paz mental y sin filo, no con filo, pero afilado de verdad como debe ser, usted tiene que estar asegurado, de verdad. Llame a Top Coverage Insurance, por favor, diga que viene de parte nuestra para que lo atiendan súper, que es VIP y nada, haga patria 786-314-0832, los mejores, los más completos como todos, nuestros patrocinadores, mi amor, en toda Florida, acuérdate que yo no me puedo ir con él porque estoy aquí arriba, pero bueno, no importa, llámalos, ¿ok? Que son los mejores y los más completos. Vamos, yo sí me voy a pasar con ellos ahora cuando regrese a los Miami. Deberías, deberías, sin duda, mira. porque yo lo pude amar en cualquier momento y tengo cualquier cosita, no es lo mismo que te llamo, yo siempre les digo a usted una máquina, marque 8, marque 19, el dinero aparece, marque 2041, ponga, por favor, no voy a decir lo que me pasa por la cabeza porque si digo lo que me pasa por la cabeza, explota. Yo te digo, yo trabajé como un médico y trabajé haciendo el billing, o sea, cobrándole a los seguros y quiero decirte que deja los nervios, deja los pelos, para hablar que es una máquina atrás de la otra, una máquina atrás de la otra y cuando por fin te sale una persona está en la India. Además, imagínate, imagínate, yo, yo que hablo para actuar, viste, yo que soy alumna de la profesora de la profesora de Tahola, con el hindú, ¿sabes cómo termina aquello? A las 4 y 20, mi amor, for 10, ¿ok? For 10, yo no entiendo nada. Quiero decirte que si tú quieres aprender inglés, lo mejor que haces es llamar a tu seguro. Llámame. Buena idea. Pero si no quiero pasar trabajo, si no quiero pasar trabajo, que ya me, ya me, ya me los seguros de que si no quiero pasar trabajo y que estés más tranquilo porque imagínate tú, a lo mejor hay otro camino, ir a la escuelita, otra cosa, pues te llame a Adrián y dice que no va a pasar trabajo. Te va a ir directico ahí y además en su lengua natal. Porque si ya más al hindú, vas a querer aprender de todo el marco. Vamos a escuchar otra vez, vamos a deleitarnos en esto. Escuchemos. O una protesta y es algo que nos tiene que preocupar. ¿Cómo? Perdón. No vamos a negar que sucedió, no vamos a dar una explicación simplista. Hubo una protesta y es algo que nos tiene que preocupar. Pero el abordaje de los medios, ahí está. No van a negar que sucedió, no van a dar una explicación simplista. Hubo una protesta. Lo dijeron en plena televisión nacional. No hubo disturbios. Y ahí es donde yo me quedo con Jordán, que Dios mío, qué desafortunada la palabra, Jordán. De verdad. No, y no solamente la palabra, Jordi, que con filo salga a hablar de la protesta y tú hayas salido a hablar de los que estaban bailando. O sea, es fuerte, tú ves. O sea, es muy fuerte. Perdón, perdón, perdón. Paréntesis y seguimos porque no quiero volver a la protesta. No, yo tampoco quiero entrar ahí, pero, pero... Es fuerte. Mira, está mucho de ser objetivos. Hay un doble... Y lo otro es que se están quejando de que los medios distan mucho de ser objetivos. Mi vida, ¿pero qué tú esperas? Si ustedes hacen eso, ustedes se paran ahí y son objetivos. No, si tú editas, cortas, pegas, pones, quitas, pones lo que está pasando y tú vas narrando, tú no dejas un audio, no dejas que la gente escuche. ¿Por qué tú crees que el vasco de Cuba Información Manipulación, de Cuba Manipulación, no le pone el sonido y dice, pónganle el sonido a ustedes. ¿Por qué? Porque se oyen los gritos de la madre desesperada que se le están llevando a su hijo preso y se oye una persona que le dice, no le den golpe que esa es la mamá. Exactamente, por eso es que no lo ponen y por eso cuando estábamos comentando sobre las madres sobre el domingo que se avecina, ven, y eso los familiares, ven lo importante, lo poderoso que sería una protesta, vamos a llamarlo como Confirlo lo llama, como debe ser a toda letra, a todas las letricas juntas, una protesta. Que ellos no se atreven a poner a una madre desesperada en Televisión Nacional, amor, porque eso conmueve, eso te mueve la fibra más. Usted puede ser un comunista, se los digo así, el peorcito, que usted ve a una madre dando gritos y a usted le parte el corazón, no me jodas que no, porque hay muchos comunistas que no quieren ver ni siquiera esas imágenes porque como es tan fuerte, tan chocante para ellos, fíjate, puede que tú quieras entrar en negación y no querer ni siquiera prestarle la debida atención, ¿sabes? Como cuando uno quiere pasar por encima de la información. Porque duela de tu voz. Exacto, pero si en Confirlo te lo ponen y ponen esos gritos en pleno front time de la Televisión Nacional, ¿viste? Sería muy fuerte y ellos lo saben, qué buen punto, Liu, ciertamente que ese video es el video de la señora dando gritos, ¿verdad que sí? Mira qué buen comentario de Babi, dice, quemaron a todos sus perros que dijeron que eran tres borrachos, ahí mismo los acaba de quemar, ahí es donde tú te das cuenta el nivel de incoherencia, el nivel de desajuste, el nivel de destrucción que tienen ellos mismos internamente. Total. Ellos tienen un nivel de descoordinación, no tienen liderazgo, no tienen estrategia, no tienen nada. Porque salen todos, eran tres borrachos, eran tres borrachos, eran tres borrachos y vienen a este separar aquí, no, eran protestas. Eran protestas. Claro, también es una estrategia para que, no, él está reconociendo eso lo que va a decir la transverdad también. ¿Me explico? es una falsa franqueza, correcto. Exacto, es una falsa franqueza. ¿Te acuerdas? No.